hola mi querido nandito plaza me da muchísimo gusto mandarte un beso hasta la casita de los buenos augurios quiero desearte mi querido nandito a ti y a todos tus seguidores y fans que pasen una navidad maravillosa llena de paz y armonía en sus hogares con su familia con sus amigos y desde luego quiero desear que para el año que viene sean muy felices y sobre todo realicen todos sus sueños y proyectos nandito de verdad muchas gracias porque a mí también me han tocado tus buenos augurios y sigue por favor siempre llevando un mensaje de esperanza un mensaje de amor un mensaje de empatía un mensaje de apoyo a tantas y tantas personas que en determinado momento se busca buscan en qué apoyar se buscan un consejo buscan un mensaje que venga de algún lado y de verdad que los mensajes donde menos te imaginas ahí están así que pues adelante nandito con toda esa sabiduría te mando un beso hasta la casita de los buenos augurios hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.